Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida, la divina al Padre, sino por mi, santo. ¡Y toda la gloria para Cristo! ¡Y toda la honra para Cristo! ¡Eso! Camino a Cristo es el camino, camino que viva la vida, vamos andando por el camino, con Jesús Cristo nuestro sueño. Jesús le dijo, yo soy el camino, camino la verdad y la vida, la divina al Padre, sino es por Jesucristo. ¡Y vamos caminando por el camino angosto! ¡Todos juntos, unidos, alabando al Señor! En Cristo se encuentra la vida, en Cristo tenemos el perdón, reciberemos vida eterna, creyendo en Cristo Jesús. En Cristo se encuentra la vida, en Cristo tenemos el perdón, reciberemos vida eterna, creyendo en Cristo Jesús. Y con esta alabanza, saludamos a los pastores, Grisóstomo Candia y Bernardo Caritas, y así también al pastor Vinino Sacori. Y siempre con las asambleas de Dios del Perú, y el pastor Jesús seguir, alabando al Señor. ¡Vamos mi hermano, querido seguir, alabando con gozo al que vive! ¡Y esas palmas! ¡Para Cristo! ¡Y esas palmas! ¡Para Cristo! ¡Saltos y saltos! ¡Para Cristo! ¡Vueltas y vueltas! ¡Para Cristo! ¡Vueltas y vueltas! ¡Vueltas y vueltas! ¡Para Cristo! ¡Vueltas y vueltas!